Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Tremendas revelaciones las que hizo el luchador de la triple A, Octagon Jr., luego de que en una transmisión en vivo le preguntaron si participará en esta temporada de Hexatlón Héroes contra Titanes. Aseguró que aunque no se cierran las puertas, lo primero que tendría que hacer TV Azteca es pagarle lo que le deben. Tras participar en la primera temporada del reality de TV Azteca, en donde fue uno de los integrantes más carismáticos de la emisión, el hijo de Octagon tuvo que demandar a la empresa, porque de los 5 meses que participó en Hexatlón, el detalla que no recibió ni un solo quinto. Mucha gente sabe que tuve que demandar a Hexatlón y TV Azteca porque se portaron muy mal conmigo, me dieron la espalda, uno hizo el programa, trabajé al 100%, creo que hice un buen desempeño y no me pagaron. El luchador aseguró que esta situación le afectó anímicamente porque la televisora eliminó su participación de la gran final. Sí me pegó un poco, tengo que admitirlo, en el momento en que fue la final, por ejemplo, me cortaron de todo, de la final, de porras, me pegó bastante. Me cayó súper de sorpresa y me puse a pensar, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? 5 meses y medio no se dice nada fácil, me rompí la mandarina en gajos y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en el ámbito de lo legal. ¿Por qué? No se portaron nada padre y no lo voy a permitir. ¿A quién le gusta trabajar día gratis? Si no llegamos a un acuerdo, el acuerdo lo tendrán que hacer con mis abogados. El que le dio rating a ese programa fue su humilde servidor. Estos fueron los comentarios de Octagon. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides activar las notificaciones de Express Noticias, tu canal.